El churrero más top que se va a cargar a la bandeja en la cabeza y nunca van a ver algo igual, así que cuando arranca ahí te filmo, dale nomás, el churrero más top del balneario municipal va a hacer historia y con su clásico grito, ahí está, sí señor, este es el dago para que sepan de quién se trata, ahí lo tienen al dago, un fenómeno, esto fue Video Match.